Por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso o lo que quisieras tú Por la dicha de mirarte y el placer de salvarte Yo haría lo inimaginable, crucería todos los mares solo por tener tu amor Porque nunca había visto junto a tanta belleza Porque antes de ti no conocía a las princesas Porque por más que busco no hay palabras correctas Para explicar lo que siento cada vez que me besas Porque si hay un mañana yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado no me importa el camino Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido Tú eres esa razón por la que creo en el destino Por la dicha de mirarte y el placer de salvarte Yo haría lo inimaginable, crucería todos los mares solo por tener tu amor Porque nunca había visto junto a tanta belleza Porque antes de ti no conocía a las princesas Porque por más que busco no hay palabras correctas Porque por más que busco no hay palabras correctas Para explicar lo que siento cada vez que me besas Porque si hay mañana yo lo quiero contigo Porque estando a tu lado no me importa el camino Porque ahora lo entiendo y todo tiene sentido Tú eres esa razón por la que creo en el destino Por la magia de tus ojos Y la dulce de tus labios Yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso O lo que quisieras tú